Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí esta vez para comentaros la mejor novedad que nos ha podido llegar en Android Lollipop Android 5.0.1 para estos dispositivos variables como el Moto 360 o el LG G Watch o el Samsung Gear Live o por ejemplo el ZenWatch de Asus yo principalmente os voy a hablar de mi conocimiento, de mi experiencia tanto con el Moto 360 que tengo aquí mismo como con el LG G Watch que ya os expliqué en un completo vídeo las mejoras con las que contaba Android 5.0.1 y en especial la gran mejora en el rendimiento de la batería que se ha llegado a duplicar con respecto a la versión anterior de Android han conseguido optimizar la batería al máximo para que dé un rendimiento un 100% superior a la versión anterior de Android ojo con esto que tiene mi GAC, un 100% superior vamos a hablar por ejemplo del Moto 360 donde si entramos a los ajustes de la aplicación Android Wear y nos vamos a la rueda dentada podemos ver la batería del reloj como podéis ver aquí en estas imágenes yo desconecté el reloj el día 21 a las 10 de la mañana y ahora estamos a día 22 a las 10 y 39 de la mañana como podéis ver aquí arriba en la barra de notificaciones y todavía me queda un 31% de batería aproximadamente 12 horas más de uso con lo que vamos a llegar a la nada desdeñable cifra de 36 horas esto era inimaginable en la versión anterior de Android Wear inimaginable os digo en la versión anterior de Android Wear siempre y dependiendo del uso que le demos al reloj yo con el uso que le doy normalmente llegaba como mucho a las 18 horas de uso ahora con esta nueva versión de Android como veis la vamos a duplicar de 18 horas vamos a pasar aproximadamente a 36 horas de uso que es un día y medio de uso en cuanto al LGG Watch ya os expliqué que es exactamente igual antes nos daba aproximadamente un día y medio de uso con la versión de Android 4.4 W2 y al pasar a esta nueva versión de Android como podéis ver aquí en el vídeo que os adjunto la batería ya nos llega prácticamente a los 3 días sin ningún problema como veis una de las grandes mejoras en esta nueva versión de Android Android Wear 5.01 Lollipop es sin duda alguna el gran rendimiento y la gran optimización que han logrado de la batería de nuestros variables Android para sacarle un mayor partido y no tengamos que estar tan pendientes de llevar el cargador encima o de quedarnos sin batería en el momento más inoportuno que tratara de listeners Gracias por ver el video